¡Hola! ¿Qué tal? Soy Mekatun y hoy descubriremos errores de una niña con poderes increíbles. Les hablo de 3 errores en Matilda que quizás nunca notaste. Empezando la cinta, Harry deja a la niña en la parte de atrás de su auto envuelta en una manta rosa. Sin embargo, el auto avanza y aparece una correa azul que la sostiene. Cuando Matilda es bebé y juega con las espinacas, en su mano izquierda tiene el envase. Al cambio de cámara desapareció. En el minuto 19, la familia empieza a ver la televisión. Y la esposa se coloca sus lentes. E inmediatamente en la siguiente toma se los pone de nuevo. Cuando Tronchatoro sale por primera vez de la escuela, abre las puertas. Luego hay una toma desde el aire y están cerradas. Pero cuando se enfoca desde atrás, las puertas se cierran otra vez. También, al bajar las escaleras, tiene el fuete en su mano derecha. Y los niños están dispersos en el lugar. Pero al cambiar la toma desde atrás, sostiene el fuete con las dos manos. Y los niños están bastante cerca y juntos. En el momento donde Bruce se levanta frente al escenario, voltea hacia el resto del pastel. Y se puede ver que aún queda. Segundos luego se le vuelve a enfocar y la bandeja está vacía. Hay una parte donde un gato negro asusta a Tronchatoro. Y en el reflejo del carro podemos ver la cámara de filmación. Mientras Matilda recuerda las cosas que le ponen furiosa, su madre dice. Y ella se puede ver en el fondo. Pero en la escena original, Matilda no está de pie allí en ese momento. En la primera hora con 12 minutos, la pequeña mueve el auto de los detectives y la videocámara se abre. Más tarde se vuelve a enfocar y se abre de nuevo para que la niña saque la grabación. Cuando la protagonista está en el techo intentando tomar la muñeca, si miran bien, las tejas donde está sentada son suaves y esponjosas. Esto es así para que ella no se maltrate y la escena ocurra con normalidad. Para asustar a la directora, Matilda escribe con tiza en la pizarra la palabra ágata y una coma. Unas tomas luego aparece escrita con otra letra y la coma está posicionada de manera diferente. Además, al terminar el escrito se hacen dos líneas para que más tarde aparezca solo una. Mientras los borradores atacan a la directora, hay uno que cae cerca de sus pies. Más adelante el borrador está alejado de ese punto. Cerca del final, la banda le va a lanzar un pan a la directora y se puede ver que tiene un agujero y un círculo en la parte de abajo, lo que significa que el pan es falso. Para terminar, cuando la madre de Matilda se la quiere llevar y mete las galletas en el bolso, coloca el plato en la mesa frente a la niña. Pero cuando la levanta de la silla, el plato no está. Otro error en esta escena se ve mientras la madre firma los papeles de adopción. Ella tiene su mano izquierda en el aire. En la toma siguiente está sobre el papel. Y después, de nuevo en el aire. Y bueno mi gente, hasta aquí los 3 errores en Matilda que quizás no notaste. ¿Qué tal te ha parecido? Comenta y no olvides suscribirte. Quiero invitarte a mi canal de Gameplays, donde estaré jugando en mi móvil. Pásate por allá y apóyame. Los saludos son para las personas que comentaron mi último video. Estas fueron Katerin Jaime Olga Tulio Y para Ariana Pérez ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!